Muy buenos días, las 8 de la mañana con 5 minutos y 18 grados se mantienen esta temperatura agradable en Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, ya 19 graditos para San Nicolás, Escobedo, poco a poco va saliendo el güero, va saliendo el solecito y la temperatura va a ir en ascenso. Esperamos un valor máximo que pueda alcanzar entre 30 a 32 centígrados por la tarde y por la noche 21 grados. Vamos a aprovechar este día y mañana porque se espera que cambie el tiempo considerablemente ya para el día jueves con un 50% de probabilidad de lluvia y un marcado descenso en la temperatura por el ingreso de un frente frío para el día viernes, valores entre 10 y 19 centígrados. Aunque ya baja el potencial de lluvia en casi toda la República Mexicana, se mantiene esta tormenta tropical Javier frente a las costas de Jalisco que estará generando principalmente bandas nubosas muy densas en los estados del occidente, pero más adelante le voy a platicar a detalle de esto. Hasta aquí mi reporte, que tenga un excelente lunes.